Un paro de 24 horas en toda la región capital, toda la ciudad de La Plata, todos los hospitales de La Plata, estamos parando al frente del Ministerio de Salud, exigiendo al Gobernador Scioli el pase a planta permanente de todos los becarios que tenemos, todos los trabajadores precarizados en toda la provincia de Buenos Aires. En salud tenemos 4.800 becarios, entre cuidadores, hospitalarios y limpieza, más de 400 becarios de enfermería y unos más de 200 técnicos y profesionales de la salud. A partir del último paro y movilización que llevamos adelante de nuestra CTA y de ATE, se ha abierto una serie de negociaciones encabezadas por nuestro Secretario General, Oscar Dizassi, y el principal operador político y Ministro Jefe de Gabinete, Alberto Pérez, con nuestra organización y se han abierto una serie de reuniones con casi todos los ministros que componen el Gabinete Provincial, incluido el Ministro Collia. En horas de la tarde de ayer, el Vice Ministro se comunicó con nuestro Secretario General informándole que había sido y había llevado adelante el Gobernador la firma de expedientes de pase a planta de estos 4.000 y pico que hace referencia a mi compañero, en donde más de 1.000 ya en horas de ayer han pasado a planta permanente. Esto que estamos hoy anunciando, que es la firma de más de 1.000 compañeros, independientemente de la que nos faltan, es una consecuencia de la lucha que estamos llevando adelante.